Ok, con todo el gusto del mundo vamos a comprasar rápidamente para acá con los temas que solicitan Vamos a ver si lo traemos en la lista con Pagwily Con todo el gusto del mundo comprasen los temas románticos que solicitan para Laura y para Melisa Le enviamos dice Ay, sácamela pa' toser Le enviamos para acá y dice mi princesa, cuéntale pa' aquí los temas que tenemos Te le enviamos y es para ti Chiquilla Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que merece tus caricias Después que te engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias Si supiera como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde que sintiera daño al corazón de una princesa No mereces justificante Si te ha quitado el crimen entre medio de una fiesta Deberías buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y siempre quiero que seas mi princesa Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si esta nombre porque no te digo nada Con razón eran extrañas sus caricias No valían nada Si supiera como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde que sintiera daño al corazón de una princesa No mereces justificante Si te ha quitado el crimen entre medio de una fiesta Deberías buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa ¡Ay que vamos con todo el mundo! Los vemos que tenemos por acá románticos ¡Seguimos avanzando! ¡Efecto expansivo!